Hola que tal amigos, bienvenidos. Yo soy Lizzie y el día de hoy vamos a hacer 3 recetas diferentes con waffles. Para esta receta vamos a ocupar 2 tazas de harina, 1 cucharadita de sal, 4 cucharaditas de polvo para hornear, 2 cucharadas de azúcar blanca, 2 huevos, 1 taza y media de leche, 1 tercio de taza de mantequilla derretida y 1 cucharadita de extracto de vainilla. El procedimiento para esta receta es muy sencillo, te la voy a dejar en el área de descripción y si tienes alguna duda, ponla en el área de los comentarios. Lo primero que vamos a hacer será una waffle paleta. Vamos a poner a calentar nuestra wafflera y vamos a rociar un poco de mantequilla en aerosol para que no se pegue nuestra masa. Y listo, así es como nos quedan. Si tú quieres puedes darle una forma más redondita o pueden quedar así. Para decorarlo vamos a utilizar chocolate blanco. Puedes utilizar el chocolate de tu preferencia. ¡Gracias! 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 Yo hice una de cacahuate y con algunos trozos de chocolate. Puedes agregar cereal, chispas de chocolate, chispas de colores, lo que tú quieras. Ahora vamos a llevar a congelar. Para el último toque vamos a rallar las paletas. Y así quedan nuestras waffles paletas. El siguiente postre será waffle de churro. Para la receta de los waffles churros vamos a utilizar una cucharadita de canela. Yo utilicé un poquito menos porque dividí las cantidades de la masa para no tener que hacer dos. Pero tú puedes irle calculando más o menos para que no se te pase la mano al momento de echarle la canela. Ahora vamos a añadir un poco de azúcar con canela. Para poder pegarlo vamos a rociar un poco de mantequilla. Para la siguiente receta vamos a utilizar nieve de tu preferencia. Y la misma receta de los waffles. Vamos a cortarlos en trocitos y añadir la nieve. Esto se llama waffles sandwich de nieve. Con un cortador de galleta vamos a medir nuestro waffle. Esto lo voy a poner en una charola con papel encerado y voy a agregar la nieve de mi preferencia. Yo tengo fresa y fresas con crema. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video dale manita arriba y si tienes alguna duda o sugerencia déjala en el área de los comentarios. No olvides seguirme en mis diferentes redes sociales. Hasta la próxima. Adiós.